¿De dónde? ¿A dónde? ¿Hasta dónde? ¿Desde dónde? ¿Con quién? ¿Contra quién? ¿Sobre quién? ¿A quién? ¿Para quién? ¿De quién? ¿De dónde eres? ¿A dónde vas? ¿Hasta dónde fluye este río? ¿Desde dónde tengo que empezar? ¿Con quién estás? ¿Contra quién juegan hoy? ¿Sobre quién están hablando? ¿A quién llamas? ¿Para quién son estos regalos? ¿De quién es esto?